Traigan el grupo los reos y también cajas de vino Vamos a hacer una fiesta, quiero que brinden conmigo Voy a contarles la historia y la vida de un amigo Vicente lleva por nombre y González su apellido En el año ochenta y dos, entro aquí a Estados Unidos Tenía grandes ilusiones de abrirse nuevos caminos De Guerrero a Ciudad Juárez Se aventó hasta Houston, Texas Hoy se le cumplió su sueño De tener sus trocas nuevas Y de traer en la bolsa con billetes su cartera Tiene su esposa y tres hijos Y también sus propiedades Tiene hermanos que lo estiman Amigos y sus compadres Siempre juntos se divierten En las fiestas y bailes grandes Casas grandes y chiquitas Y porque en un edificio Vicente tiene negocios Por San Antonio y por Houston Que nos timida a Las Vegas Sigue haciendo más lindo el mundo Los reos de Michoacán Con gusto a todos complacen Y también Francis Cortuño Aquí está para cantarles Vamos a decir salud Con mi compa Vicente González